Dime qué opinas en los comentarios de esta asombrosa noticia. Se aproxima la era del patriota. Amigos, la defensa del titán en las elecciones intermedias predice un buen futuro republicano. Les contamos que hay una fuerza muy fuerte y con un excelente argumento político para que los republicanos apoyen al patriota, pese a la campaña de desprestigio que le están propiciando. Aunque a la mitad de una temporada de elecciones primarias, de mitad de mandato que ha visto disminuir su influencia sobre los votantes, nuestro patriota supera las artimañas que le intentan hacer sus enemigos y una prueba de esto mis amigos, en que, en la radio, llega al horario de máxima audiencia, las atronadoras confirmaciones de lealtad y apoyo incondicional hacia el titán y su proyecto republicano. A el patriota le corre entre sus venas, sangre republicana, en donde desistir del anhelo de ver a su país, más próspero, libre de la corrupción y manipulación de los medios. No es una opción abandonar el barco. Este comentario mis amigos es de la gran mayoría del pueblo estadounidense, de los que creemos en los ideales del patriota y promesa de un futuro avance político sobre la protección de la democracia estadounidense. Mis amigos, los legisladores pro patriota están utilizando la artimaña estratégica de abordar intensamente a los medios de comunicación para hacer retroceder los descubrimientos de la comisión selecta de la cámara, en su primera audiencia televisada en vivo del panel en horario estelar este jueves. Este tema es tan delicado, que si la comisión por titán logra convencer, con sus manipulaciones a los estadounidenses de su culpabilidad, podría dañar seriamente las esperanzas del expresidente en una audiencia de elecciones generales más amplia, si busca postularse nuevamente para la Casa Blanca en 2024. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Por favor compártemelo en los comentarios aquí abajo, y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.